¿Qué es lo que había dicho? Se viene la zurda loca. ¿De quién era esa frase de hace unos años? La zurda... Era como el sindicalismo peronista se refería a los sindicatos de izquierda, que siempre era el enemigo ahí, bueno. ¿No? No, de Mirta, se viene el zurda. Sí, bueno, pero hasta el peronismo decía... Porque como ve el mundo, se viene el derechaje, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero el peronismo también ha tenido sindicatos medio derechoides también, ¿eh? Vamos a recordarlo. Y bueno, pero éramos los que de alguna forma le conseguíamos algo a los trabajadores. ¿Eh? ¿O no? No, es muy tranquilo. Más quisieran ustedes, como periodistas, tener las paritarias que tienen los camioneros. Sí. Me pongo patines, así tengo rueditas y me afilió. Nos afiliamos, claro. Yo soy conductora, además. Y vos transportás información, así que... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me estaba imaginando un día de esto de ir al programa de Morales Yolache como racional. Sí. ¿Cómo ando? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No está muy contento. No. Acaba un poco bajoneado. ¿Qué? ¿Está triste? Sí, sí. Ah, pero es que está... En realidad no lo escuchamos. Lenguaje... Sí. Haga... De señas. Ahora vamos a recuperar el habla. Mire, se quedó tan mal por la derrota del independiente... Perdió la voz. Perdió transitoriamente el habla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Me están censurando? ¿Qué pasa, compañero? Sí, el canal económico censura también. Bien. ¿Cómo está, Hugo? ¿Qué pasa? ¿Estamos al aire? Sí. No me lo esperaba, la verdad. Este... ¿No? Es como... Le chocaron el camión. Sí, esperaba como Lula ganar por 15 puntos. Habíamos hecho una gestión tan transparente, con tanto éxito deportivo en el rojo. Sí, claro. Que nunca pensé que el socio nos iba a dar la espalda. Lo llené de gloria y así me pagan. ¿Qué es eso? No te lo decimos más. Si llegan a faltar goma, te mandamos al hospital. No sé, porque su hijo Pablo es muy próximo a Crespo. Pero, 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 escuchame una cosita, Miriam Bregman, que andaba tuiteando boludeces, que el fundador de Pirelli era amigo de Mussolini, el de Firestone, del general Uriburu, pero, 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 ¿dónde aprendieron a hacer sindicalismo? ¿Mirando paca paca? Esto es un trozco inviable, dejen de hacerse los Ovaldo Bayer y solucionen, men, el tema de los neumáticos que hay, compañeros, que pincharon y no consiguen. Esto es una locura, compañeros. Sí, pero usted... Es más fácil conseguir la figurita de Messi que una cubierta de camión.